Después que se había hecho una actividad, los peregrinos de Mosca, junto con el movimiento Mamatingó, en que el supervisor de los comedores económicos se comprometió que en 15 o 20 días iba a estar funcionando el comedor económico de Mosca. Basta 3 días para la promesa que hizo el funcionario del comedor económico. Esperamos que ese señor cumpla con su palabra, o de lo contrario estaremos de nuevo frente al comedor económico, exigiéndole a Monchi Rodríguez, que es el director nacional de los comedores económicos, a quien le dé apertura a dicho comedor. No es posible que veamos ancianos, limpia boca, a las 12 de mediodía, en una esquina, ya que ese era su nido de alimentación en meses anteriores. Van 8 meses ya que está cerrado el comedor económico. Y el colmo de colmo es que existe 14 emperados en dicha institución y ellos siguen cobrando sus salarios como si estuvieran trabajando. Nosotros queremos utilizar este medio para llamar la atención a los funcionarios de Mosca, digo al señor gobernador, a los líderes del PLD, a que pongan sus manos y vayan en auxilio de la comunidad para resolver esa problemática. El día que se dé apertura de nuevo al comedor económico, ese día el movimiento popular de los pelegrinos y el movimiento mamatico estaremos pagando de la comida a todos los que vayan ese día. Porque sabemos que eso es una necesidad de muchos mocanos que se alimentaban de ese lugar. Esperamos que el funcionario que se prometió que iba a resolver eso, cumpla sus palabras y estaremos esperando en esta semana que ya el próximo lunes esté funcionando dicho comedor económico. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites